Bueno Bueno ¿Qué quieres? Ey, ya subo mi papá Ya puedes venir Ok Te espero Ok, ahí te voy Estoy con Namfield grabando una rola Soles Un tercero, dos, uno Metácoras callejeras, volumen dos Yo, Namfield, produce Yo Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Su padre está muy enojado Buscándola porque sabe que yo soy un bandido Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Su padre está muy enojado Buscándola porque sabe que yo soy un bandido Un bandido Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Tiene a su padre vuelto loco Llamándole al celular porque me tiene prohibido 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 Tiene los ojos de gata Solo le gustan las cosas de marca Cuando se trata de plata No le hace caso a su papá No le hace caso a su papá Aunque ella es muy bella Ella también me parece muy lista Tiene cinco mil corazones cuando publica su foto en el insta No la dejan No la deja ni salirse de su casa Pero ella en la madrugada se escapa Quiere vivir la vida como viven la vida las niñas del barrio Quiere tener una glove Quiere tener un novio sicario Ella fuma todo el día marihuana Desde el día en que falleció su mamá Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Su padre está muy enojado Buscándola porque sabe que yo soy un bandido Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Tiene a su padre vuelto loco Llamándole al celular porque me tiene prohibido Ella tiene diecinueve Su padre la trata como una de nueve Yo me la siento en la riata Ella no hago nada, ella sola se mueve Fuma mucha manihuana Se acaba completa la guama de miles En el insta tiene varios perfiles Para evitar que su padre vigile Su mamá se me hace que murió de cáncer No le gusta hablar de eso en paz, descanse Quiere vivir la vida como viven la vida las niñas del barrio Quiere tener un agro, quiere tener un novio sicario Ella fuma todo el día marihuana Desde el día en que falleció su mamá Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Su padre está muy enojado Buscándola porque sabe que yo soy un bandido Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Tiene a su padre vuelto loco Llamándole al celular Porque me tiene prohibido Prohibido Una niña especial, espacial Controla la noche en forma natural Se hace facial Domina tu arredo social La piedra desnuda parece un mural Y ya no sé qué va a pasar si tú sigues conmigo Yo soy un bandido Fruto prohibido ¿Qué va a decir tu papá cuando llegue ser conmigo? Con todo corrido Tu cel no estuvo en señal Quiere playa Trabaja en la ruleta y no le va nada mal Fantasma la tormenta ni lo olvida con el gas Y a veces se trae a su friend Vámonos con el Navy Team Sus ojos rojos cuando fumamos Estamos platicando y después la amarramos Su ojos volteado cuando chingamos No me gusta batallarlo ¿Sabe cuándo le llamo? Cuando le llamo Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Su padre está muy enojado Buscándola porque sabe que yo soy un bandido Un bandido Se escapa de su casa Queda pa' verse conmigo Tiene a su padre vuelto loco Llamándole al celular Porque me tiene prohibido 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.